y en su entorno, para darle un rol importante en el desarrollo de la sociedad. También así solicitamos la red de voluntarios en el Paraguay, para que al culminar nosotros en el secundario, podamos seguir dejando en ellos huellas. Cada uno de esos niños y cada uno de esos jóvenes son importantísimos y fundamentales para seguir construyendo el camino hacia la paz. Querido Santo Padre, como equipo de escolas, desde el 2015 venimos uniendo esfuerzos con niños, jóvenes, educadores y autoridades para renovar el Pacto Educativo. Nos enorgullece profundamente presentarnos como el primer país en introducir de manera oficial y en horas curriculares los programas de fútbol y escolas arts en las escuelas públicas, con el objetivo de llevar a todos los niños paraguayos en el transcurso de los próximos años. Paula nos contó hoy su experiencia, pero son así como ella, más de 3.000 los chicos de 125 colegios del país que participaron en la Escuela Ciudadanía y llevan hoy como bandera la cultura del encuentro y la cultura de la paz. Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo vamos a poder presentarle a usted los resultados del impacto que tienen los programas de escolas en nuestros chicos. Como podrá ver, cada vez somos más los actores que nos sumamos para pedalear en conjunto para que este sueño siga creciendo, siempre con los chicos como nuestro principal motor. Nos emociona muchísimo verlos desde realidades demasiado distintas, convertirse en protagonistas y en sujetos activos de su propio cambio. Por lo tanto, como ciudadanos paraguayos y ciudadanos del mundo, vamos a estar siempre agradecidos por sembrar esta semilla en nuestro mejor capital humano. Gracias, Papa Francisco. Rezamos por usted. Gracias, Lina. Quisiera presentar al señor Presidente. Yo sé que usted está muy ilusionado con la llegada de las escolas a su país. Adelante, señor Presidente. Antes que nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias por tanto, Santo Padre. Gracias por su visita al Paraguay. Tiene unos jóvenes magníficos que están haciendo un gran trabajo acá. Gracias por ponerlo a Paraguay en un lugar tan importante siempre, Santo Padre. Gracias por honrar a nuestra mujer paraguaya como lo hace siempre. Y decirle que acá tiene un ejército magnífico de jóvenes que están haciendo un trabajo estupendo. Les puedo decir que puede quedar muy tranquilo que escolas acá en Paraguay va a ser noticia mundial por el cariño y la calidad que están poniendo estos chicos. Gracias por tanto, Santo Padre. Gracias por tener una incidencia. Pero usted dijo una cosa con alguien a usted de acuerdo. Con una mujer paraguaya no se puede estar tranquilo, ¿eh? Porque siempre va a ir más allá del alto que los ojos. Son campeones. Recuerdo con mucha mascarilla que hace el día del bañado. Aquí es el testimonio de los chicos que lo han citado en Paraguay. Son todos los años días de reflexión. Yo me digo, ¿y cómo va el bañado San Francisco? No bien. Pero que como he hecho, siga adelante. Y así se me empezó con esta semillita, en el bañado se vaya descendiendo en todo Paraguay. Sigan adelante. No pierdan la ilusión. No pierdan la ilusión. Lo bendigo de todo corazón. Y usted, señor presidente, hasta dentro de una vida. Gracias.